Salmo, capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cela. Venid, ved las obras de Dios, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Señor Dios de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cela. El Salmo 46 es un himno de confianza en Dios en medio de las dificultades y peligros. Es reconocido por su declaración inicial, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Confianza en Dios como refugio, el salmista proclama la seguridad y protección que se encuentra en Dios, incluso en tiempos de caos y crisis. Esta confianza es tan sólida que incluso cuando la tierra y las naciones tiemblan, la presencia de Dios brinda estabilidad y calma. Poder de Dios sobre las naciones. El Salmo describe cómo Dios ejerce su poder sobre las naciones y trae paz al cesar las guerras. Invita a la humanidad a observar y reconocer las obras de Dios, su habilidad para detener la violencia y traer armonía. Exaltación de Dios. El Salmo concluye con una llamada a la quietud y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Afirma que él será exaltado entre las naciones y en toda la tierra. Enseñanzas clave. El Salmo 46 resalta la importancia de confiar en Dios en tiempos de dificultad, encontrando en él un refugio seguro y una fuente de fuerza en medio de los peligros. Enfatiza el poder y la soberanía de Dios sobre las circunstancias caóticas y las naciones, instando a las personas a encontrar tranquilidad en su presencia. Invita a reconocer y reflexionar sobre las obras de Dios, su capacidad para traer paz y su exaltación en toda la tierra. Este Salmo es una poderosa afirmación de la confianza en Dios en medio de la incertidumbre, recordándonos que su presencia es un refugio seguro y un fundamento firme en tiempos turbulentos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa lectura. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video, compartirlo con tus seres queridos y darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Gracias por ser parte de esta experiencia. Hasta la próxima. Y que Dios te colme de bendiciones a ti y tu familia.